artística cao donde esta cao cao y por aqui cao ahi esta la artística esta la categoría artística la categoría que apoya al maestro cao rey si la domina vamos a ver si esta primero en esta categoría artística ay pero el hijo de cao que tigre cao con la categoría de cao la artística cao rey si es de la artística cao rey si donde esta la guaguita que no lo veo rainín lópez esta cuarto la guaguita va tercero es que nos pesa la guaguita que un tigre lo dice cierra cada vez que se sienta uno atrás cierra toda la puerta para que no pasen mira como se cierra mira aguaguita un veterano cerrado todo el tiempo el último plato fuerte de los días categoría 115 esta es la artística cao rey si cao la hice para que siga la gana que tigre cao que tigre ese cao mira como va a muerte riza mira ay pero que tigre no hay alguna categoría que la guagana yo la categoría artística cao ay le pasan el rolo a la guaguita raymiel lópez aguaguita pesa 5 libras con 2 trajes y moja no 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 es el chile no es el chile el chile el chile el chile es el chile el chile primero le paso a cao esta es la categoría chile ahora artística chile raymiel lópez viene con todo wow si le dan dos vueltas más a raymiel se lo gana si le dan dos vueltas más a raymiel se lleva al chile y se lleva al cao rápido rápido raymiel lópez de la dinestía lópez y 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